Álvaro Uribe y María Jimena Duzán, el encuentro inesperado que sacó chispas en el Congreso de Fenalco. En la segunda jornada del Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios de Fenalco, llevado a cabo en el Centro de Convenciones Puerta de Oro en Barranquilla, sucedió lo que podría ser la escena perfecta para el último capítulo de una telenovela política, un encuentro inesperado entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la periodista María Jimena Duzán. En serio, ni el mejor guionista de televisión podría haber planeado este choque de titanes, donde uno es visto por algunos como el villano favorito de Colombia y la otra como la super heroína del periodismo crítico. Los asistentes al evento, esos que llegaron para hablar de negocios y crisis económica, no podían creer lo que estaban presenciando. Uribe, siempre con su estilo de caudillo a punto de lanzar su próximo ardo político, se preparaba para subir al estrado cuando de repente aparece Duzán, lista para el combate dialéctico. Y lo mejor, con una sonrisa. Ah. El poder del sarcasmo bien manejado. Como quien no quiere la cosa, le soltó un, cómo se encuentra, lo que en el lenguaje político colombiano es como lanzar la primera piedra. Uribe, con su clásica mezcla de broma y seriedad, respondió, no crea, hay que levantar la alfombra para ver las llagas. ¡Pum! Ahí quedó, él es mandatario revelando sus, heridas, como si estuviéramos en una misa política en la que él es el sacerdote y los pecados del país son el sermón del día. Pero la cosa no terminó ahí. ¿Qué va? La conversación siguió más fluida que un tinto bien cargado. María Jimena, quien nunca ha tenido pelos en la lengua, lanzó un comentario que parecía salido de un estándar político, ¿estamos de acuerdo en algo? A lo que Uribe, con ese estilo que tiene de hacerse el compadre de todos, respondió, de acuerdo no, pero me dio mucho gusto oírla. Y ahí lo tienen, la comedia política en su máxima expresión. Olvídense de los romances dramáticos en la televisión, que para diálogos picantes y humorísticos, nada mejor que este par. Los que presenciaron el intercambio de palabras entre estos dos pesos pesados de la política y el periodismo se quedaron entre risas y suspiros. Era como si estuvieran viendo un show en vivo, una clase maestra de, como debatir sin perder el estilo. Y aunque fue corto, dejó a todos con la sensación de haber visto algo histórico. Si tan solo hubieran tenido un micrófono y una cámara, seguro habríamos visto la producción de una comedia política en tiempo real. Mientras estos dos se robaban el show, el Congreso seguía como si nada. Los comerciantes, por su parte, se veían entre la angustia y la resignación, escuchando las críticas a la situación económica del país, que va más de picada que un bus sin frenos. En su intervención, Dussan no perdió la oportunidad de darle su respectiva estocada al presidente Gustavo Petro. Lo describió como un mandatario que, básicamente, no ha hecho los deberes. Un presidente que no hizo la tarea, que no ejecuta, dijo, como si estuviera hablándole a un estudiante flojo. Y ahí es donde uno no puede evitar imaginarse a Petro con una nota E, incompleto, en su boletín presidencial. Porque sí, Gustavo, las promesas no sirven de nada si no las cumples. Es como usar el Waze y nunca seguir las indicaciones. Y claro, Álvaro Uribe, siempre dispuesto a saltar al ruedo, no perdió oportunidad para meterle leña al fuego con su discurso. Esta vez, su objetivo preferido fue la reforma tributaria de Petro, a la que criticó con la misma pasión con la que un hincha de fútbol defiende a su equipo. Según él, esa reforma es una receta para destruir la riqueza privada. Sí, porque en el universo de Uribe, tocar los bolsillos de los más adenerados es casi un crimen de lesa humanidad. La tributación nuestra apunta a destruir la riqueza privada, causa eficiente de sostenibilidad, de inversión y de políticas sociales, clamó, mientras los empresarios asentían como si estuvieran en una misa. Pero eso no fue todo. Uribe, como buen jugador, tenía más cartas en la mano. La reforma laboral también le mereció su crítica ácida. Según él, está basada en el odio de clases. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿qué será lo próximo? Que los zancudos en las ciudades populares están organizando una revolución en contra de la elite. Y como si eso no fuera suficiente, también lanzó su advertencia sobre la reforma a la salud. Según él, la propuesta de Petro no es más que otro paso hacia la destrucción del sistema mixto y solidario que, hasta el momento, ha mantenido en pie lo poco que queda de salud pública en el país. Al final, lo que quedó claro en este evento fue que, mientras el país sigue hundido en problemas económicos y de seguridad, las figuras políticas no pierden oportunidad para lanzarse dardos. Entre las críticas de Uribe a las reformas de Petro y el análisis mordaz de Usán sobre la falta de ejecución del presidente, lo único que los colombianos pueden hacer es sentarse y ver cómo se desarrolla esta trágica media política. Porque sí, señores, entre discursos, reformas fallidas y promesas vacías, el país sigue en su eterna telenovela, y al ritmo que vamos, parece que estamos lejos de ver el final feliz que todos esperamos. Así que prepárense, que esto apenas empieza. Y no olviden las palomitas, que el espectáculo continúa. Pero en medio de tantas críticas, también se escucharon algunas palabras que invitan a la reflexión. Uribe instó a que se propongan ideas en lugar de solo discursos de oposición. El diálogo con los ciudadanos es la mejor escuela, afirmó, lo cual es un buen consejo, aunque llega un poco tarde, considerando que muchos colombianos ya están cansados de escuchar discursos vacíos. La frase final de Uribe, volver a errores del pasado niega la victoria, es una lección que muchos en este país deberían tatuarse en la frente. Porque, aunque sus críticas sean certeras, no podemos olvidar que en su administración también hubo momentos de desilusión y descontento. Así que, Álvaro, con el respeto que te tengo, cuidado con las piedras que lanzas desde tu casa de cristal. Así fue el encuentro entre Uribe y Dusan, un cruce de palabras que, aunque breve, dejó a todos pensando en el estado actual del país. Un Uribe que se muestra en forma, una Dusan lista para la batalla, y un público que quiere respuestas. A medida que la conversación avanzaba y el evento continuaba, el ambiente se sentía como una mezcla entre un show de comedia y una cumbre política. Y así, entre risas y críticas, se desarrolló una jornada que, sin duda, quedará en la memoria de los asistentes. En un país donde la política parece un juego de ajedrez donde todos son piezas y pocos son los que mueven, este encuentro fue un recordatorio de que, a veces, las diferencias se pueden discutir con humor y un poco de sarcasmo. ¿Y qué sigue para estos dos protagonistas? Quizás una segunda parte, donde se sientan a tomar café y discuten cómo salvar a Colombia de los monstruos que ambos, en diferentes momentos, han ayudado a crear. ¡Qué espectáculo, señores! Ah, Colombia, ese país donde la política es más entretenida que cualquier telenovela. Nos tienes a todos al borde del asiento, con personajes dignos de un día latichó de los que causan vergüenza ajena. Claro, entre ellos, el bueno de Álvaro Uribe, ese prócer que parece sacado de una serie donde los guionistas ya no saben qué hacer con los personajes, y Gustavo Petrou, el protagonista de un drama político tan profundo que parece salido de un thriller psicológico. ¡Qué dupla! Ahora, Don Uribe tiene razón en una cosa, volver a errores del pasado niega la victoria. Aunque, Álvaro, te lo digo con cariño, esos errores no son exactamente del pasado remoto, ¿verdad? Más bien están ahí, fresquitos, como el pan que te venden en las esquinas. La cuestión es que, en este ajedrez político, cada vez más colombianos se sienten como peones, viendo como los reyes y las reinas mueven las piezas para su propio beneficio, mientras los demás solo están ahí para ser sacrificados. Petrou, por otro lado, se nos ha vendido como el campeón de la causa popular, el líder que iba a salvar a todos de las garras de la corrupción y la desigualdad. Pero, sinceramente, Petrou ha estado más ocupado jugando al yenga con la economía, sacando una pieza tras otra, esperando que no se derrumbe el país. Porque claro, según su plan maestro, la economía crece cuando todos estamos ocupados tratando de adivinar si el salario mínimo alcanzará para algo más que fríjoles este mes. Es casi una estrategia genial, si lo piensas. Nos mantiene distraídos. El encuentro entre Uribe y Dusan fue como ver un debate entre dos boxeadores que ya pasaron su mejor momento. Uribe lanza un golpe, Dusan lo esquiva, y al final ambos parecen más interesados en tomarse una foto para Instagram que en cambiar algo de verdad. Pero, ¿qué más se podía esperar? En este circo político, todo es parte del espectáculo, y los payasos siempre terminan siendo los mismos, nosotros, el público. Mientras tanto, Uribe da consejos desde su casa de cristal, esa misma casa que, por cierto, parece que tiene más grietas que el transmilenio en hora pico. Nos habla del diálogo con los ciudadanos, como si fuera el Mesías que ha venido a enseñarnos a escuchar, cuando todos sabemos que, durante sus años en el poder, lo único que escuchábamos eran las balas y los discursos de seguridad democrática. Claro, seguridad para algunos, para otros no tanto. Pero no vamos a culpar solo a Uribe, porque Petro también tiene lo suyo. A veces parece que Petro se despierta cada mañana preguntándose, ¿qué medida controvertida puedo tomar hoy para mantener a todos hablando de mí? Y ahí va, con su reforma tributaria que promete cambiarlo todo, pero que al final solo deja a la gente preguntándose si alguna vez entenderán cómo funciona el nuevo sistema de impuestos. Mientras tanto, el país se desangra, y los únicos que parecen disfrutar de todo esto son los analistas políticos que tienen contenido diario para llenar sus columnas de opinión. Eso sí, con el cafecito en la mano, porque si algo no ha cambiado en Colombia es que la elite sigue tomando su tinto en tazas de porcelana mientras el resto de nosotros hace malabares para sobrevivir. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que la política en Colombia es como una piñata, todos están con los ojos vendados, tratando de pegarle al problema, pero al final solo logran destrozar todo a su alrededor mientras buscan el dulce del poder. Y los ciudadanos, en lugar de encontrar caramelos, nos quedamos con los pedazos rotos, preguntándonos cómo llegamos hasta aquí. Quizá la lección más grande que podemos sacar del encuentro entre Uribe y Duzán es que, en Colombia, la política no es más que una telenovela con muy mala producción, donde los protagonistas cambian, pero los guionistas siguen escribiendo la misma historia una y otra vez. Claro, siempre con el toque especial de humor involuntario que caracteriza a nuestros líderes. Así que, amigos, sigamos disfrutando de este circo, porque al parecer, el espectáculo apenas comienza. Uribe y Petru sentados a tomar café para discutir cómo salvar al país. Eso sería como ver a dos pirómanos discutiendo sobre cómo apagar un incendio. ¡Qué ironía tan deliciosa!